¿Pumy? ¿Dónde estamos? ¡Rápido! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Corre! Yo no caigo en tu juego ¿Tú quién eres? No te temo Si eres fuerte o das miedo No me importa, yo soy de ego Ríndete, si solo eres un niño Mírate, estás en mis dominios Ríndete, no podrás escaparte Y quédate, el terror infinito Mostraré, sé que temes niñito Escóndete, no hay lugar infinito Ríndete, no pueden ayudarte Asústate, es hora del final No sé a qué me enfrento, ¿qué será? Sus buenos me dan miedo, están atrás No siguen, no se alcanzan, corre ya El pasillo se hace corto, oscuridad Dime lo que sientes, sé que tú me temes Años esperando que vengas y que juegues No estamos locos, el mundo es el que debe Entender que nosotros somos quien los mueve Tú estás bien loca, matar no es un juego Te voy a detener y ahora sé que puedo Tu fábrica es oscura, tú quieres causar miedo No lo permitiré, jugaste con fuego Tu alma es malvada, estás en el encierro Creciendo tu maldad, volviste aquí de nuevo Ya verás quién soy, empezarás de cero No le tengo a nada, no te tengo miedo Ríndete, si solo eres un niño Mírate, estás en mis dominios Ríndete, no podrás escaparte Y quédate, en terror infinito Mostraré, sé que temes niñito Escóndete, no hay lugar infinito Ríndete, no pueden ayudarte Asústate, es hora del final Quisiste a tu vida, no entiendo tu mente Destruir a los niños y a toda tu gente Encerrada aquí, un cuerpo inerte Te crees mejor, no eres diferente Un VHS, controlo mi mente Ahora tengo mi cuerpo y me siento más fuerte No tenía en vida un poder tan potente Domino este espacio y muy fácilmente ¿Y eso de qué sirve si eres malvada? Solo es ambición No controlas nada, ¿por qué no te enfrentas? Nadie se atrevió Te tengo noticias, aquí ya estoy yo Te crees valiente conmigo, no puedes Mis manos te alcanzan tampoco Te atreves, me enfrentas corriendo Y siempre te mueves Eres un cobarde, quiero que te quedes Ríndete, si solo eres un niño Mírate, estás en mis dominios Ríndete, no podrás escaparte Y quédate, en terror infinito Yo mostraré, sé que temes niñito, escóndete Yo no soy un niñito, entérate No puedes atraparme, atiérdete Porque tú estás mal